¿Qué es la libertad creadora de Dios? Si os dais cuenta también, una vez más, se cita a San Francisco para hablar de algo, de la obra creadora de Dios, pero que él está conectando precisamente con seres extraterrestres, como creados por Dios. Ya hemos visto que bíblicamente esto es así, no somos únicos en el espacio, Dios creó otros seres en otros lugares de este universo. En eso no están equivocados. La entrevista va siguiendo y termina aquí. Pero ya hemos visto como realmente están buscando un acercamiento hacia qué? El mundo de seres de otros lugares que se pongan en contacto con nosotros o viceversa. Y ahora vais a ver cómo todo esto tiene una relación precisamente con algo que a muchos sé que les sorprenderá, aunque esto ya tiene un tiempo y es conocido de hace un tiempo. ¿Qué sabéis del telescopio llamado Lucifer en el monte Graham en Arizona, Estados Unidos? Diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver precisamente con el Vaticano, con este nombre o con los jesuitas? Pues sí, vamos a ver qué historia hay detrás de todo esto. Esto es un artículo en inglés que apareció de Astronomía News, Noticias sobre Astronomía, donde ya se hablaba de que en el año 2010 se había hecho, perdóname la expresión, un artilugio, telescopio con una serie de lentes, etcétera, que sería lo mejor de lo mejor. Y que estaría instalado precisamente en el monte Graham, en Arizona, en Estados Unidos. Y que llevaría por nombre el que veis aquí, Lucifer. Bueno, es sorprendente, ¿no? Que se le ponga Lucifer a un telescopio. Ya sabéis que Lucifer era el portador de luz. Entonces, ¿por qué ponen este nombre? Ahora iréis viendo el porqué de todo esto. Aquí la continuación del artículo en inglés. Y nosotros vamos a empezar a delinear qué es cada cosa. Mirad qué es el Observatorio Internacional del Monte Graham, del cual aquí veis una fotografía. El Observatorio Internacional del Monte Graham, ¿qué es? Pues, bueno, un lugar donde se investiga el Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona. Se localiza en el sureste de Arizona, en la Sierra de Pinaleño, cerca del Monte Graham. Científicos e investigadores de todo el mundo hacen uso de las instalaciones de este observatorio. La construcción del MGIO comenzó en 1989. MGIO actualmente opera y mantiene instalaciones para tres organizaciones científicas. Los primeros dos telescopios, el Telescopio de Avanzada Tecnología del Vaticano y el Telescopio Sublimiter Heinrich Hertz, comenzaron a operar en 1993. Ya estáis situados, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues bien, vamos a ver algún detalle más. Observatorio Vaticano. El Observatorio Vaticano, especula vaticana en italiano, es una institución de investigación astronómica dependiente del Papa. En la actualidad tiene dos ubicaciones. El núcleo principal de investigadores forma el grupo de investigación del Observatorio Vaticano, el que ocupa dependencias en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Mientras que los cuarteles generales se encuentran en el Palacio de Castel Gandolfo, en Italia, compartiendo el edificio de descanso del Papa en esa localidad. Todos sus investigadores son jesuitas, que además tienen entrenamiento, la mayoría doctorados, en astronomía. Su actual director es el argentino José Gabriel Funes, del cual ya habéis visto imágenes y frases. Ya veis que hay una conexión total entre lo que hay en el Monte Graham y el Vaticano. Pues vamos a ver aún más cosas. Mirad una serie, bueno, un pequeño diálogo que aparecía en un chat, bueno, en un lugar donde la gente se interrogaba, pero que es una página católica, E-W-T-N-C, alguien escribió una pregunta y luego vais a ver una respuesta. Pero es pregunta con comentario. Una persona dice, porque el Vaticano tiene un telescopio buscando vida extraterrestre, donde en la Biblia dice que existe vida en otros planetas, y por qué el nombre de este telescopio es Lucifer, porque no se lo ha comunicado al pueblo católico la existencia de este telescopio, cuáles son las intenciones del Vaticano con estas investigaciones en el espacio, con qué fondos económicos trabajan estas investigaciones, si existe vida extraterrestre, ¿de dónde salieron? ¿Qué saben ustedes que no sabe el resto del mundo católico? ¿El Vaticano está usando la fe de los fieles católicos para controlarnos y usar las donaciones económicas para este propósito de investigación espacial? ¿Cuándo se nos informará de los descubrimientos que el Vaticano ha hecho con este telescopio? ¿Cuándo van a destruir la fe de los creyentes católicos? ¿Son ustedes los lobos con disfraz de oveja de quien habla la Biblia? Bueno, es una persona que se supone que es católica y que se cuestiona todo esto ante el nombre Lucifer de este telescopio. Pues bien, alguien le responde. Hola Raquel, creo que como decían en mi tierra has oído campanas, pero no sabes dónde. Desde hace siglos la Santa Sede tiene Academia de Ciencias, como un estado que es, y una parte de ellas es la astronomía, pero no anda buscando nada. A la Iglesia no le interesan los extraterrestres, a nosotros nos interesa la salvación de los terrestres, que nos han sido encomendados por el Señor. Si el Vaticano viviera con tus donaciones y las del 90% de los católicos, el Papa estuviera viviendo debajo de un puente. No oigas más ciencia ficción, querida hermana. Conoce tu fe y crece. Bendiciones, le dicen. Bueno, la respuesta, la verdad es que tiene una pequeña parte de verdad, pero un resto de cosas que verdaderamente no son así para nada. ¿Verdaderamente al Vaticano, que es a lo que a nosotros nos concierne ahora, no le interesa el asunto extraterrestre? Ya mostramos como Juan XXIII tuvo diálogos precisamente con marcianos, con seres extraterrestres. Pues bien, mirad ahora la historia del Monte Graham y la fundación del Observatorio Astronómico Jesuita que está allí. Aquí tenéis una historia muy interesante sobre el título, ya prácticamente nos lo va diciendo todo, el caso emblemático de Moon Graham. Y aquí se nos va a contar una historia que no tiene desperdicio. Porque nos va a servir para entender el primer texto bíblico que os he puesto. La violación de Moon Graham, la montaña sagrada del pueblo apache, representa un caso emblemático que resume todos los problemas de los pueblos nativos de nuestro tiempo. Ya veis, era una montaña sagrada para el pueblo apache. La profanación de la montaña sagrada de los apaches es un ejemplo del atropello cultural que siguen sufriendo hoy en día los pueblos nativos. En torno a esta montaña, antiguo y tradicional, símbolo religioso del pueblo apache, se enfrentan los intereses específicos de las grandes religiones y el derecho a libre espiritualidad de los nativos. La montaña en cuestión ha sido violada por la construcción de un observatorio astronómico internacional. Muchos han desistido, aduciendo la poca visibilidad y aceptando las protestas de los apaches. Otros patrocinadores continúan con la construcción, como es el caso del observatorio gestionado por el Estado del Vaticano, que ha afirmado que no hay motivos para considerar sagrado ese lugar y, por lo tanto, los nativos no están autorizados a protestar. Ya veis, es una explicación dada que no sé si os recuerda a las palabras de Leo Sagami, del cual mostramos un vídeo, un ex-illuminati, que después parece ser que decía unas cosas ya súper extrañas, como si le hubiesen manipulado la mente, y que él empezaba a denunciar precisamente lo que sucedía en ciertas cumbres. Pues vamos a seguir con esto. Los nativos apaches en este caso, como tantos otros pueblos naturales del planeta, han sido despojados de sus derechos más elementales y su protesta ha sido ignorada y, como ya ocurriera en el pasado, los intereses están alimentando la mistificación y el equívoco para restar fuerza a su protesta. Por ello, los autores se han comprometido personalmente en dar visibilidad a este problema, compromiso que se ha concretizado en este libro, en el que también ha participado Ola Casadore, presidenta de la Apache Survival Coalition y con el que pretenden dar a conocer el caso Moon Graham y contribuir a ayudar a todos los demás pueblos naturales. Moon Graham es una montaña de Tucson, Arizona, cerca de la reserva de los apaches San Carlos. Es una montaña única en su género porque, a pesar de encontrarse en una zona desértica, conserva una vegetación particularmente rara que va desde la vegetación desértica a la selva boreal. Desde tiempos inmemoriables, Moon Graham desempeña una función central en la cultura apache. Los apaches conservan 32 cantos de vida dados por el creador a los antepasados. 16 de estos cantos contienen referencias directas al monte Graham, que en el idioma apache se llama Zil Cha Si An, la gran montaña sentada. Mirad cómo hace referencia a acto creador y esta montaña. Moon Graham es la casa del mensajero espiritual del pasado, Gahan. Gahan es el espíritu que habita en el monte Graham, conocido hoy como el danzador espiritual de la montaña apache, de la que depende el pueblo apache desde los tiempos de sus antecesores y hasta la generación moderna, para la celebración de sus ceremonias y la supervivencia de su cultura. ¿Qué dice que hay allí, según la tradición apache? La casa del mensajero espiritual del pasado, el espíritu que habita precisamente en el monte Graham. El monte Graham formó parte de la reserva San Carlos hasta 1873. Incluso después que se desincorporara de la reserva debido a la progresiva restricción de sus confines, Moon Graham ha seguido representando el máximo lugar sagrado de los apaches, que hasta hace pocos años seguían practicando sus ritos y rezos, con gran respeto por la naturaleza, en los sitios más incontaminados del monte, donde se encuentran las fuentes sagradas necesarias para sus ceremonias. Este lugar sagrado ha sido arrebatado dos veces a los apaches. La primera, cuando fue excluido de la reserva. La segunda, cuando iniciaron las obras de construcción del Observatorio Astronómico, en 1990, que está destruyendo la parte más sagrada del lugar y ha excluido el acceso a los apaches. O sea que ya no tienen ni acceso allí. El proyecto es de la Universidad de Arizona, en colaboración con dos socios europeos, el Observatorio de Arcetri, financiado por el gobierno italiano, y el Vaticano. Un tercer partner importante, el Max Planck Institute Alemania, se retiró en el año 2002 a causa de la poca visibilidad del sitio. Ya veis, unos se retiran porque dicen que desde allí no se ven las cosas muy bien. En cambio, el Vaticano se queda y los italianos se quedan. Inicialmente había muchos más patrocinadores, pero todos los demás se han retirado debido a la infatigable oposición de los apaches. Todo empezó con un engaño. La Universidad de Arizona envió una carta con la petición de aprobación del proyecto a los apaches. Carta que no llegó, pero que un año y medio más tarde apareció en un cajón de una oficina del VIA, del Bureau of Indian Affairs. Al no recibir respuesta, la Universidad de Arizona se sintió autorizada a iniciar las obras. ¿Qué cosas suceden? Gracias. 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 Gracias.